Muy buenas a todos cubones, bienvenidos a Stardew Valley, estamos en nuestra novena parte Y bueno, lo primero vamos a recoger todo No Vamos a cogernos otra cosa que si no estamos a dar por culo ahora Bueno, estamos ya a finales del mes Así que deberíamos ir ya Mirando Primeramente Para hacer aquí la cuadrícula, por así decirlo Y también Estamos aquí mirando Vale Esto está bien Esto se queda aquí Ya lo dije, vamos a guardar 5 Bueno, a ver, esto creo que no hacía falta Así me lo había llevado para venderla Madera Y nos quedan poquísimas semillas Por lo menos vamos a... A perder unas juventes Y aquí Una vez también tenemos que mirar Vale, podemos estar tranquilos que ya... Ah, os digo, como ya es día 24 No voy a gastarme más dinero en semillas que no voy a poder usar Así que incluso si queréis ahorraros trabajo Como... Como también te quitan un tanto por ciento de lo que has arado Porque es así cuando pase el mes Podéis coger Y las zonas que no vayáis a usar Nos arreguéis como... Sabéis más o menos la forma Que tiene o que va a tener Porque... Quiero moverlo Pues entonces no hay por qué preocuparse De que... Ah, no, es que he perdido Imaginaos La parte del centro Solo tienes que rellenar el centro Que pierdes... Dos líneas laterales Bueno, son dos líneas laterales Que no te va a morir Ahí Aquí Aquí Joder Si estoy dándole para el lado, leñe Voy a decir Tenemos que regar Vamos a vender las cosas Y de ahí a la mina Si, suerte Vamos a ver Y nos toca ya... Bueno, nos toca Bajamos ya suficientes niveles El evento... Ah, era la anza floral Yo quería bailar con Abigail Pero para mí que... Me va a mandar a la... A ver Vamos a comprobar Es que creo que... Creo que no era aquí Sino abajo en... Donde la ganadería ¿Sí? Donde la ganadería Pues nada, por abajo Es la zona de bosque Del mapa Así que... Tiene sentido A ver... Sí ¿Eh? Ah, vale No, te metes aquí Y te transporta Delante del puentecito Para bajar Y llegar al claro En serio Bueno, eh... Os digo En este juego Hay ocho espantapácaros Que son únicos ¿Vale? Este es el modelo 5 de 8 Son espantapájaros Los que hacen Lo mismo con espantapájaros Pero son distintos Yo hasta el segundo año No me pienso comprarlos Así que... Vale Aquí en social... No, no, no podemos hacerlo Hola, amigas Hablar con Lewis Y decirle Que empecemos Con esto Lo que conseguimos es Que pase el evento rápido Y podemos pasar el día rápido Si os fijáis Si os fijáis Ahí pone cara Como bueno Aquí se van a bailar Con... Con el emo De su amigo O sea Aquí hay que meterse Y... Clavar la estaca Por no decir otra cosa Que divertido Ahora irse a casa Putada esto Pasa el día No he regalado esta parte Soy su mano Vamos, solo a 10 Me da tiempo Me da tiempo Corre Corre, fuera Bueno, estoy viendo Este es el evento Más cutre Por así decirlo Porque... Basicamente es eso Es el... Ver como bailan Pero cuando es... Eh... Eh... Una cosa que creo que es en verano Que es de las medusas Que es... Eh... Los creadores del juego Consiguieron hacer una escena Muy buena Es decir De verdad muy bonita Subieron bien Manejar los colores Y las transiciones Está muy bien En este juego hay eventos Que están muy cuidados Y después Tras de las flores Que como estáis viendo A la izquierda Faltaba un torce de... Pues hice la imagen Y es porque lo hicieron así Es decir El encuadre No lo pondrían bien Y estaba muy a la derecha Y lo estaba comprobando Porque... Eh... Lo que yo veía Era justo lo que se veía ahí Y se supone que yo tengo En pantalla completa Entonces... Que es... Muy rare Bien... Y... A dormir No ves... Justo Sio justísimo A ver... Agordado Bien... Bien... Vale... Nada que recoger Joder Nada que recoger Dice Aquí de todo Uy... Dios... Dios... Esto... Nada más, ¿no? Vale... Vamos a regar Hostia... Son antorchas Que nunca se apagan Dios mío Si... Es que hasta que no pasé la semana O... Ok... Me gustaría poder Enseñaros Esa escena En la que Estoy... Si... Entras a Pierce Y a Abigail Le va mal Un juego No consiguió pasarse Un juego Entonces Te pide Te ayuda Y mola Porque tenemos Que jugar de verdad Y a Abigail La pueden matar Mucho Y se mueve Un montón Game over Y se enfada La verdad Es que este juego Yo cuando lo vi En su momento Dije Este juego Es muy simple Una basura Dije Mira Lo he probado Solo por decir Que lo he probado Y ya puedo Quejarme de ello Y estaba hablando Con Mario Y con Dani Y me dicen Cuidado Que es muy adictivo Lo es Todavía hay un grupo De apoyo Hola Me llamo Nightward Y soy adicto A estar igual Y hola Nightward Hostia Bueno Plan de hoy Si es que me lo permiten Los eventos Del juego Ir a la mina Vamos a decir Vender Porque Joder He sacado cantidad Quiero vender Si tenemos que vender Porque ya Lo que tenemos aquí Si es que tenemos La mochila Petada Ahí Bien Hay veces que No pilla bien La dirección Y riega Para los cofres Riegas Al espantapájaro Y riega Todo Menos lo que necesitas Bien Ahí Pues ya está Todo regado Vámonos No hay cincuentes Bueno A las diez Porque van a ser Dentro de Tres o uno Vale Pues vamos a vender Las cosas Y Para arriba De cabeza Eso Y a ver si conseguimos Unos cuantos cuarzos Porque nos van a ir Haciendo falta Oh no Creo que mi padre Va a hacer Una cena Uy Bueno mal De que Me ha hecho el doble clip Pero me ha dejado Salvarme Bien Bien Por ahora Nos vamos a ir A matar gente Bueno Babas Que no entiendo Por qué son Babas Cuando deberían ser Slimes Como que yo he escuchado Más gente decir Slime Que baba Es que Como Me atacó Una baba Limpia Me atacó Un slime Hostia Puta No tengo Un slime Se queda Queda más potente Slime O para algo Tienen ese nombre Mierda No 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 borde la madera Hay pájaros En la calle Vale Ahí está Linus Bien 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 Vamos a sacar Pico Nos quedamos En el 10 Bien Ahora Ánimo Porque Como Tengamos Mala suerte Trae su boca Muere 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 Morite Brutudo Morite Bien Bien Por lo menos No están saliendo Minijes De cobre Que con eso Vamos a hacer Cosas En plan Guay Vale Con lo que hay Más o menos Hostia puta Ya empezamos Con los bichos Estos Dentro Dentro de los muchos Seguramente No encontremos Unos gusanos Y esos gusanos Si no los terminas de matar Se convierten en eso Me da un por culo No sabéis El por culo Que dan Estos bichos Esta Esta Joder Dejadme salir De aquí No No Tampoco Tampoco Joder La cara Más bien Escondida Que he visto En mi Puda vida Venga Final No Joder Macho Iba a venirme Por la derecha Seguramente Porque vas así Bien Bueno Pues si el bicho Se pila Ya está Adiós Venga Joder La escalera La escalera La escalera La escalera No A ver La escalera No Escalera No Eh Eh Ahí Eh Cuarzo Vale Cobre A ver La gracia sería Coger Horrar durante unos cuantos capítulos Un montonazo Porque es un montonazo De De piedra Llegaron la mochila De víveres Si Podéis ir curándonos La energía Y la salud Y bajar hasta Hasta un nivel Bien alto Eh Porque estamos al 13 Dos niveles más Al 15 Tenemos ascensor Pero Pero eso sería Bajar a los pisos 30 40 Más o menos Que es donde hay hierro Porque Nos va a ser Falta Joder Yo estoy sin energía Y sin comida Si Que mala suerte Y que yo sepa El herrero Cerraba A las Bueno un momento A ver si suerte No 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 El herrero Cierra A las Cuatro Creo Vamos a verlo Herrería Hasta las cuatro Justo A cerrar hace diez minutos Me cago en la Pues na Pues vamos a coger Vamos a guardar las cosas Vamos a pasar el día Para hacerlo más rápido Porque si no Ahora mismo no tengo Nada que hacer en el pueblo Aparte de Tal árboles Que no tenemos energía Os digo ahora mismo Lo que estoy haciendo Porque no estoy replantando Y demás Es coger y Ir quitando Ir quitando Lo que tengo en medio De De semillas Todas las que he podido usar Las he usado ya Entonces ahora Yo lo que hago Solo riego lo necesario Y así voy cargándome Es decir Voy quedándome sin zona Donde cultivar Entonces llega un punto En el que Te queda Muy poco por recoger Se te va todo Y ya lo puedes mover Todo bien Sin que quede así feo Porque lo que tienes que hacer Es dejar la tierra así Mojar Para que se ponga así Todo esto está estudiado Vale Esto por aquí Esto Esto Vamos a coger Vamos a hacer unos cuantos lingotes Porque no van a hacer falta Porque aquí tenemos dos Vamos a hacer los tres Esto se guarda Esto por aquí Esto sí Esto es mío Esto es mío La madera Vale Y si no ganamos carbón Como el culo vamos Vamos a aprovechar esta Es que ahora mismo No merece la pena cortarlo Porque no te va a dar heno Hasta que tengas el silo Más que tenemos Ni nada Un poquito más adelante Te dirá Uno de los vecinos Tienes ahí una cueva Te gustaría utilizarla Para conseguir Hostia puta Que rápido Te gustaría Usarla Para conseguir Fruta O Setas Y el tío Te la adapta Para que Si quieres Frutas Entren ahí los murciélagos Y te van a ir trayendo Frutas en el tiempo Eso está muy bien Porque las frutas de temporada Te las van dando ellos No es seguro Al 100% que te la den Pero es mucho mejor Que tener que estar Buscando por todo el mapa Me voy a hacerse Una maceradora Esta O una envasadora Fue a 8 de carbón Necesitamos subir Y no recuerdo Cual era Creo que era de De recolección Subirla Y con ello Podemos Bueno A subirla Creo que era el 5 Te daban Una máquina Para hacer Carbón Con madera Le das uno de madera Te da uno de carbón Está muy bien Es muy sencillo El último lingote Que vamos a hacer ¿Por qué? Espera Ah guay Calcule más No sobra uno Pues nada A dormir Mañana será otro día Bien Evento Ah hostia nada Muy bien No voy a haber hecho Crecer a milenaria A ver ¿Qué coño pasa? Mira No han dado Oh La resinera Toma ya Vamos a hacer Uno o dos Creo que no va a hacer falta Ah mira Justo lo que decía Hola Nightwar Tengo buenas noticias Para ti Hace unos días Hice un descubrimiento Clave para investigación En el entorno local Te ahorraré los detalles Técnicos E iré al grano ¿Sabes? ¿Sabes? Esa cueva vacía Que hay Un poco al oeste Pues podrías convertirla En algo útil Para ambos Me gustaría prepararla Para atraer especies locales Así yo Puedo observar En un entorno controlado Y tú puedes quedarte Lo que produzca Puedo hacer Que la cueva Atraiga setas Un murciélagos De la fruta Murciélagos de la fruta Los murciélagos Te dejarán fruta De vez en cuando Tengo puesto el mando Y tiene A partir de ahí Yo estoy para arriba No me deja No, no, no me deja A ver el segundo Leño Murciélagos Los murciélagos son mejores Porque las frutas Son más difíciles de conseguir La seta Te la puede encontrar En la mina Vale Te dejaré Te dejaré Ahora mismo No debería tardar Casi nada ¿Qué es por permitirme Hacer esto? Nada tío No me has dado otra elección Ay Dios mío Como decirle bien Ay Taca 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 Bien 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 La cosa es Tenemos ahí La planta bienaria Esta Y la puta En vez de decir Te voy a levantar Esa no Ha sido como Ya una chirivía adulta Sin por favor Vamos Hay con toda la inquina Que asco Vale Vamos a regalar Bien Pero Ay Dios mío Es lo que yo decía Que a veces riega Para donde le da La realga Aquí Aquí Bien 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 Otra es para la leche Pues hoy es viernes Así que podemos vender las cosas Está todo regado Si están bien Pues vendemos lo que hagamos de recolectar Y para la mina otra vez El último día de cada mes Es regar rápido y mina Y mina, 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 mina O nos vendemos y nos vamos a minar ¿Cuánto da la energía? 25, ¿sabes? Venga, sí Me voy a quedar con las chiribías Y ya las que me quede las venderé Comercio social Hasta que no llegue el loon No se puede, ¿no? Vale Por mí iba a ser el siguiente capítulo Cuando a lo mejor veremos el El evento con Abigail Que veo que me ha dolido No, lo siento Tengo que rechazar tu oferta Tengo que bailar con un puto emo Tengo de mierda Ese tío me cae todo mal Demasiado oscurito para ella Necesito un tío sencillo Como yo Un gister ¿Lo veis? Un 10 Bueno, después de este minicorte Que tenía que atender unas cosas Seguimos Run, bitch Run Que vamos a tener que Vamos a tener que seguir Buscando De otra manera Uy, hostia Es una manera de co... Eh, hostia Creo que esta patilla Aún no la hemos visto En esa partida Topacio Si Aún no la habíamos visto Bien Bueno, por ahí hay un bicho de estos Ya, muere Ahí, bien Fuera Fuera Joder Es que hay veces que estás en plan De nada Necesito materiales O en plan Necesito mucha piedra Voy a ponerme con las piedras No quiero coger niveles Escalera, escalera, escalera Y ahora después Necesito la escalera Y ni una, colega Venga Venga Ay Que hostia Ahora voy a estar En una de las primeras Por las que hemos pasado Que no sería Joder, macho Pega ahí Que no sea la primera vez Que me pasa Tío, mi personaje Hoy no está, eh Está En su puto uno Bien Bien Eh Conseguí Ahora seguramente lo coja A ver Un pavo de los cojones Como ya lo es la mía Dije Hostia Y si hay mejores armas Que te pueda vender Gunter Creo que se llamaba El de la hermandad De De guerrero O si Si no, pues Ah, venga Voy a ir a ver Que vende O sea Un pedazo De martillo O sea Que es la hostia Mento 20 y pico Por golpe Cojo un bicho No, lo dejo Hecho Fosfatina Como diría Señor Coquiño Bien Eh Ya están hechas las escaleras Bien No hay más cobre ¿No? No Eh Cuarzo Mínimo me gustaría Llegar al nivel A nivel 15 Y ya dejarlo Bien Eh Cobre Cuando te dan solo uno Es muy denigrante Vale Vale Los cristales estos Hacen falta Para hacer un montón De cosas En serio Es decir Hay veces que te piden Materiales que no tienen sentido Pues necesito un cristal De esos Teniendo No sé Vamos a decir Minerales mucho más Más fuerte Más duro Vamos a nivel 15 Bien 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 Por aquí Nada Por aquí Tampoco O nada A buscar escalera O a salir Eh Mira Escalera Uff Mira Esos son los gusanos Uy Que asco De bicho En serio Solo sirven para Tocar la nariz En serio Lo digo por experiencia Le pega todo tres veces Y dice Uy me han hecho daño Me voy Se van Se hacen una grisalidad Se hacen invulnerables Durante Durante la metamorfosis Y Te quedas tú Con la cara partida Es que En verdad Podemos intentar Llegar nivel 20 Ya que estamos Estamos ahora mismo Con carrilla Así que Ahí mira Una dorada Que fuera más Y ahora esta Ponemos La espada Porque si no Esta no va a perder Por culo Morite 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 Que te mueras Bien Esto 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 Vamos Vamos Uy Ese se ha Ha spawneado Mal Ha Blingado Bien Muchas veces De verdad Cogiendo uno de estos La haces Y te sacaba Una escalera Eh La escalera Da igual El cobre Uy La verdad Es que Por culo Que dan No merece Ni a pena Prefiero perder Ese poco De cobre Que podría haber A O tener que Abuntar Ese bicho Por culero En serio Llego Un momento En que Te lo dejas De encontrar Otra vez Pero No me acuerdo En que niveles Era Pero hay que Bajar Eh Hay que Bajar Bien Bueno No jodas Que este De infectación Dejame pasar Dejame Tú Dejame pasar Tú Dejame pasar Ahí Gracias Chaval Dejame pasar Que hay aquí Pero no Podrán quitar La libertad Joder Joder macho No ve No ve No ve No ve No ve No ve Para aquí Aquí Me voy a Me voy a fiar Hostia La que hay Liada Ahí La que hay Ahí De De caja Me voy a divertir Venga Taca Pada Todo eso Espero que me suelten Cosas buenas Vamos Piedras Geoda Madera Mira la deportiva Una defensa Contra Una defensa Una inmunidad Mira Zalores Hostia No que Nada más Vale Empecemos Bien A la mierda A la mierda 9 a 17 Daño 3 a 7 Que podríamos Tirar Acabamos Hacer rápido Pues nada Voy a intentar Bajar Ese nivel Que nos falta A ver Ya está No Aplastar A ver Venga Que solo nos falta Un nivel Venga Joder Tío No 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 Come Pero Bien Si Es Solo una escalera Eso Y ya Si se Porque es nivel 20 Cosa que es La hostia Porque muy baja En total 10 niveles Eso es bien Eso es bien Dios Es que van apareciendo Obviamente Las chilibías normales Cuerran muy poca energía Después de otro Mi corte Que Me acaba De salir un cumpleaños Justo hoy Que lo vais a ver Pues justo hoy No 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 vais a estar En el podcast Es una pena Vamos a comernos Una de plata Por lo menos A ver Le va a dar un poquito Por culo Si Si Mira Ven aquí Ven aquí Taca Y taca Oh Chaval Si Eh Espadín De acero Ah Esta espada yo la tenía Eh Mierda Yo es que soy Único en mi especie Mi hermano Me quería decir una cosa Bueno Hemos llegado a nivel 20 Tenemos ya eso Así que Eh Movie Soy de la mina Y ya con esto Vamos a terminar Este capítulo Os digo Eh Hoy jueves Si hoy jueves Si no Si Si Hoy jueves 8 Hay podcast De los virtual voice En su canal Y después Para el E3 Se irá transmitiendo En virtual voice O si no En el diario de code Que eso ya Lo tenemos hablado Si Me recasa que no haya mucha gente En los virtual voice Porque Este muy ocupado Tendréis el E3 Todo el E3 Por lo que me ha dicho Code Que eso ya lo confirmarán En su canal Todo el E3 Así que Tenéis contenido Para ver en su canal Tenéis a los virtual voice Y es decir Hoy podcast Ya El sábado empezaba El E3 Y otra Y otra cosilla Que tenemos en nuestro canal Así que El que nos quiere Detenerse Por que no Por que no Por que no Bueno ahora si Muchísimas gracias Por ver este capítulo Espero que haya gustado Espero que os haya servido Esos mini consejos Que voy soltando Sobre la marcha Bueno a ver Mira Agricultura Subida Y nos dan El telar Y La formación De hidroger deluxe Joder Uh Y como parece Subido Una receta Delisir de vida Hostia Mola Mola Bien pues Con esto Nos vemos Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Capítulo Adiós